Dave and Ava Las ruedas del autobús, parte uno Las ruedas del autobús muchas vueltas dan Vueltas dan, vueltas dan Las ruedas del autobús muchas vueltas dan Por la ciudad El parabrisas hace swish, swish, swish Swish, 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 swish El parabrisas hace swish, swish, swish Por la ciudad El dinero en el bus hace clink, clink, clink Cling, clink, clink Cling, clink, clink El dinero en el bus hace clink, clink, clink Por la ciudad El conductor del autobús dice Todos hacia atrás Todos hacia atrás Todos hacia atrás El conductor del autobús dice Todos hacia atrás Por la ciudad El bebé en el bus hace clink, 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 clink El timbre del autobús hace shh, 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 por la ciudad. El timbre del autobús hace din, 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 din. El timbre del autobús hace din, 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 por la ciudad. La gente en el autobús hace bla, 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 bla La gente en el autobús hace bla, bla, bla por la ciudad Las ruedas del autobús muchas vueltas dan, vueltas dan, vueltas dan Las ruedas del autobús muchas vueltas dan, por la ciudad Gracias por seguirnos Si disfrutas jugando con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal Y si quieres ver nuestros vídeos sin conexión a internet, descarga nuestra aplicación Haz clic aquí para que continúes viendo nuestros vídeos ahora mismo ¡Hasta pronto!